¿Qué te ha pasado en tu vida? ¿Por qué estás en mi casa? Eso ya te lo expliqué. Sí, pero es que... es que siento que hay algo que no me has dicho. Sofía, yo en realidad no sé a lo que te refieres. Y si tanto te molesta el asunto de la foto, pues no sé. Para que me creas, si quieres, me averigua el teléfono de mi amiga. No sé, la llamamos. No, no. No es eso, Victoria. Es que... es que yo siento que estás escondiendo algo. Ok, Sofía. Yo no soy un libro abierto. Es verdad. Pero mi vida no ha sido fácil. Y eso tampoco es para que desconfíes de mí. Victoria, esa... esa tristeza que yo veo en tus ojos, ese... ese algo que no fue fácil en tu vida, fue un hombre, ¿verdad? Digamos que sí, que fue un hombre. Pero por favor no me pidas que te dé nombre ni que te cuente nada, porque ahorita no podría. Está bien. No se habla más del asunto. Te puedes quedar con la foto de tu amiga y... yo realmente no soy quien para... pedirte explicaciones ni... ni nada. Yo... yo cargo con mis propias penas por culpa de un hombre. Así...